Música Espabírate y saca mi sol Espabírate Espabírate y saca mi sol Espabírate Coro, mi coro Mi coro, 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 miranda Espabírate y canta mi sol Espabírate Espabírate y canta mi sol Espabírate Espabírate Coro, mi coro, va Mi coro, 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 miranda Ay, adivina Fiel amigo Marcolina Y amando Coro, mi coro, va Mi coro, 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 miranda Cada vez que te miro Y amarte cauto Manito Cada vez que te miro Y amarte cauto Manito Cada vez que te miro Y amarte cauto Manito Esta vida Y amarte cauto Manito Espabírate Y colo, mi coro, miranda Y amarte cauto Y amarte cauto Manito Estoy cantando Mi rico sol Porque no, 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 no Cada vez que te miro Y amarte cauto Manito Cada vez que te muera Y amarte cauto Manito Cada vez Y amarte cauto Manito Esta vida Te encanta mis ojos, es la vida que todo va a dar Que terminó y a nadie canto, mamito Bailarás paresito y vendé a dos con tu papá Una vez que terminó y a nadie canto, mamito Y a nadie canto, mamito Y a nadie canto, mamito Y a nadie canto 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 Y a nadie canto, mamito 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 Y a nadie canto Y a nadie canto Y a nadie canto Y a nadie canto Y a nadie canto